Las muchachas se van, pasa uno más, luego ella va a pasar con la doctora. Sí, llevan la doctora ahí. A ver qué te dicen con ese gran dolor que tiene. Yo creo que cuando venían disparando el camino, porque... ¿Pero de un 100% cuánto? Sí, vean que... Mire, pues como la herida de la mujer, en la que no ven la gente. Aquí sinceramente hay bastante gente. La cosa está haciendo, no está haciendo que se hace el cuerpo. Sí. Sí. No le miren la cara aún, hasta que ya no. ¿Verdad a las 5 o más? Sí, es cierto. Sí, porque como ella va a pasar a consulta, mejor dicho. Ella va a pasar a consulta y a ver qué es lo que tiene, porque ella tiene que entrar, decirle lo que siente a la doctora, para que ella mire qué es lo que ella tiene. Sí. Ajá. Ella va a entrar con la doctora y... Porque yo siento que con una doctora, pues uno se relaja más y le dice las cosas a uno, que con un doctor uno siente más. Sí. Pero lo bueno es que ya estamos aquí, y Leo sigue preguntando en el grupo de dónde estamos. Pero ahí ustedes, como digo yo, por mi parte yo no les quiero decir. Ahí ustedes, son los tíos. No, yo por mi parte yo solo mire los mensajes y... Y ya va, porque tampoco hay que afectarla a usted también, si usted tiene dolores. Pero a ver qué pasa con Norma, vamos a esperar, ¿por qué? Sí, vamos a esperar. Ojalá y que pase el momento. Sí. Pero están pasando rápido. Como hay algunas que vienen solo a consulta, hay otras que vienen a revisión, hay otras que vienen a quitarse algunas cosas, pues ahí vamos a esperar entonces que... Que entremos, ¿por qué? Ya Norma, pues como ya están los ojitos, se le echa de ver que ella viene cansada. Sí. 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 Ella viene cansada y quiere ganas. Sí. A ver qué pasa. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!